Buenas, para crear un enlace desde Classroom, para crear una videoconferencia, un enlace de videoconferencia para nuestros padres, se puede hacer de la siguiente forma. Una vez que estamos delante del ordenador, nos vamos a ajustes, que está aquí, aquí arriba, esta rueda dentada que está en la parte superior derecha. Vemos que tenemos aquí un enlace, pero el enlace está inhabilitado, y lo queremos inhabilitar para que lo vean los padres. Pinchamos aquí. Aquí está el enlace de invitación, y lo queremos habilitar, queremos que sea visible, ¿vale? Pues, lo hacemos visible. Guardar. Y ya se ve aquí, ¿vale? En el caso de que los padres tengan dispositivos, posiblemente no se vea aquí este enlace. Por tanto, tendremos que coger el enlace, copiarlo y pegarlo aquí, en la publicación. ¿De qué manera? De la siguiente. Aquí pulsamos el dedo, el dedito, sobre este enlace, copiar, y una vez que lo copiemos, lo pegamos aquí, ¿vale? Hay dos formas. Otra se haría de manera masiva, es decir, a capaz que diga, no, es que no puedo acceder, no puedo entrar, pues entonces se envía un correo por aquí, enviar un correo electrónico, y pegamos aquí también el enlace. Y con esto es todo.